Extremadura es para mí el olor feliz de la infancia, la limpieza inconfundible de una forma de hablar que me perteneció y que de algún modo todavía me pertenece, el susurro perdurable de una legión de antepasados que sobreviven en mí, la hospitalidad antigua de la gente, el color de los atardeceres inacabables del verano, el recuerdo imposible de una patria perdida. Extremadura es para mí el mundo del mundo. Mérida, que fue la capital de la provincia romana de la Lusitania hace algo más de dos mil años, es la capital de Extremadura desde hace unas décadas y sede de sus instituciones de gobierno y es sin duda su referencia turística en todo el mundo, debido a su importante conjunto arqueológico y monumental por el que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en en el año 1993. Los rayos primeros del sol despiertan con suavidad a la bimilenaria ciudad, conscientes de que llaman a un nuevo día a esta urbe que es como una isla del tiempo, desde la que es posible descubrir algunas de las épocas más hermosas de la historia. Escribe el poeta cacereño Santos Domínguez. Un hombre es el paisaje de las ciudades que ama, sus callejones lentos, sus fuentes musicales, sus estanques secretos, sus arduos laberintos, sus plazas numerosas, sus jardines en sombra y el difuso horizonte que ve desde sus torres. Gracias por ver el video. Con los primeros rayos del sol se despereza el puente Lusitania y se prepara a prestar servicio, casi casi como el primer día, el vetusto y fuerte puente romano. Parece que se estira el acueducto y se remoza el teatro, dispuesto a vestir de nuevo sus mejores galas. Despierta la gente y las viejas piedras que maravillaron a los viajeros románticos que antaño se encontraron, como sin querer, con un tesoro desconocido, que aseguran está en buena medida enterrado. Aunque es mucho lo que se puede descubrir en la sabia gravedad de las salas del Museo Nacional de Arte Romano, creado por el arquitecto Rafael Moneo, que invitan a una contemplación serena, reflexiva, del auge de esta pequeña Roma. El ambiente melancólico de aquellos primeros esplendores revive entre los arcos de este museo, inspirado en una basílica romana. En medio de la geografía caótica de esta ciudad, que ha escrito una buena parte de la historia de España, comienza un bullir de ideas y gentes que quieren participar en los trazos del futuro. Para salir de Mérida, se hace imprescindible saludar a la Guadiana, siempre tan presente. Ahora, el río es una vez más el punto de enlace para el recorrido que vamos a hacer por parte de esta comarca de Mérida, tierras que, en el centro de Extremadura, arrancan por las magnificencias de Cornalbo para llegar hasta Las Vegas Bajas. Territorio que se extiende entre Mérida y Badajoz y constituye la zona extremeña con mayor potencial de población, un área que se comunica de uno a otro lugar en un plazo de tiempo no superior a media hora. Esparragalejo está lindando con Las Vegas del Guadiana, en una tierra que, según dicen, estaba cubierta por espárragos silvestres. Su fundación tiene que ver con la Orden de Santiago. Destaca entre el caserío, la Iglesia de la Salud, como se la conoce en el pueblo, y muchas de las casas con una arquitectura popular cuya forma de construcción tiene que ver con las tareas del campo. También a la Vera del Guadiana, la Garrovilla tiene una cierta solemnidad de pueblo agrícola. Casas amplias, calles extendidas. La cercanía de Mérida está haciendo que la gente del pueblo se vincule laboral y socialmente a la capital. En el camino de Montijo, Torremayor fue fundada por los árabes y repoblada con gentes venidas de Portugal. Su vinculación a diversos personajes de la Orden de Santiago atraviesa su historia desde la Reconquista, especialmente por el poderoso caballero emeritense Juan Antonio de Vera Izúñiga, que poseyendo ya extensas propiedades en la población, decidió un buen día adquirirla en su totalidad. La de Montijo es una historia de supervivencias. Sufrió despoblaciones y saqueos, abandonos y devastaciones. Y sobre todo en la Edad Moderna, tiene una historia de olvidos. Los franceses dejaron tras de sí un pueblo desolado, donde campaba la miseria. Una indigencia que se intensificó después de la desamortización, porque en el reparto de tierras, los ricos, como siempre, se llevaron las mejores y más cuantiosas partes. Y además, como si se tratara de un pueblo bíblico, fue asolada por la peste y por plagas de insectos. Por otra parte, la masa de jornaleros en paro y agricultores sin tierra, era propia de una película de denuncia social. Hasta el punto que aquí, prendió antes que en otros sitios, el movimiento del campesinado. Desde finales del siglo XIX, adquiere un notable desarrollo el comercio. Y será precisamente la agricultura y la comercialización de sus productos agrícolas, los que den la riqueza a Montijo a partir del Plan Badajoz. Por lo demás, es una población de bellos rincones y múltiples miradas. Un rico patrimonio artístico del que cabe mencionar la Casa del Perdón, que era la antigua Casa de la Inquisición, en este pueblo donde había una notable judería. A partir de las fértiles vegas se abre un territorio de dehesas y pastizales, bien conservado en su estado natural y rico en caza. No hay forma de contarte lo que siento, ni de escribir con frases tu valor, pues cada día soy más como el viento que escapa hacia el retiro en tu calor. Quiereme con la cabeza, quiereme de corazón, como un águila sorpresa, quiereme animar. No hay forma de decir cuánto dependo de parecerte Dios y ser mortal. Y paso por los días asumiendo el miedo a equivocarme a ser fatal. Quiereme con la cabeza, quiereme de corazón, como un niño en su pureza, quiereme sin más. Quiereme con la cabeza, quiereme sin más. Quiereme con la cabeza, quiereme de corazón, como un niño en su pureza, quiereme sin más. Quiereme con la cabeza, quiereme de corazón, como un niño en su pureza, quiereme sin más. Puebla de la Calzada nació también en el camino romano de Mérida a Lisboa. Y como Montijo, también tiene una historia llena de laberintos. En el siglo XIV, y debido a que por su proximidad al Guadiana sufría continuas inundaciones, el maestre Lorenzo Suárez de Figueroa ordenó su traslado al lugar más alejado de la corriente, refundándose la población en el punto que hoy ocupa, con sus antiguos habitantes, más otros procedentes de algunos caseríos vecinos. Hoy es un lugar próspero donde lo agrícola ha dado riqueza al pueblo y una economía de las más pujantes. Barbaño, también ribereña, nace como consecuencia de los planes de desarrollo agrario en los años 50 del pasado siglo. Entre los años 1939 y 1975, se construyeron en España 300 pueblos de colonización, la mayoría en los 50, principalmente en Andalucía, Extremadura y Aragón. Se convirtieron en regadío 700.000 hectáreas de secano. Se movilizaron 52.000 familias de colonos y otras 5.200 de obreros para cultivar los nuevos regadíos. El régimen franquista necesitaba producir más y puso en marcha una nueva política agraria. Donde antes había un monte o un desierto, se construyeron pantanos, canales, acequias, caminos y carreteras. Y se levantaron 300 pueblos, de ellos 54 en la cuenca del Guadiana. A los elegidos se les asignaba previo sorteo, una casa, una parcela de entre 4 y 40 hectáreas, un huerto, semillas, abono, un carro, los aperos de labranza, una yunta de bueyes o de mulas y una vaca de leche para consumo de la familia. Llegaron en carros, furgonetas, en autobús de línea e incluso andando a conquistar nuevas tierras. Se encontraron con pueblos sin terminar, con las calles de tierra, sin alcantarillado ni luz. Los comienzos fueron duros, no se conocían entre sí, pero les unió el trabajo y la lucha para seguir adelante. Tuvieron que inventarse fiestas y santos patronos, tradiciones y costumbres. La iniciativa arroja luces y sombras. Según el profesor Cristóbal Gómez Benito, la política de colonización fracasó en su intento de reforma social, pues no logró la redistribución de la propiedad de la tierra. Por el contrario, surgieron áreas de regadío muy dinámicas. Lobón es un pueblo de horizontes, de miradas que se llenan de huertas y de tierras de cultivo. Desde su atalaya se ven el llano, el agua, los árboles puntuando el paisaje, el colorido que un pintor excelso derrama según las estaciones. La llanura no es solo economía, es también vida, un ajetreo incesante de labores que el hombre desarrolla. Lobón es un pueblo de ruinas, las de su leyenda romana y árabe, las de su castillo, las de las ermitas y el convento franciscano que da noticia de la belleza contemplativa de este lugar, como era preciso en todas las edificaciones de la orden. Austeridad y belleza que aún hoy se respiran, como lo hicieron los antiguos monjes para encontrar el diálogo con Dios a través de las huellas de la naturaleza. El Plan Badajoz supuso una enorme intervención en el paisaje. El encinar y el llano mediterráneo de Secano fueron sustituidos por un cuadro geométrico de verdes. Pero significó también una intensa intervención social y humana en tanto se crearon pueblos nuevos. La propaganda franquista no escatimaba vinculaciones filosóficas y morales para su plan. El Plan Badajoz tiene como último objetivo el hombre al que sacándole de una vida desarrollada en condiciones precarias le facilita hogar, trabajo, escuelas, asistencia religiosa. Lo material y lo espiritual caminan inseparablemente unidos en el plan. Los poblados estaban configurados en efecto bajo la ideología del régimen. Iglesia, sindicato, frente de juventudes, sección femenina. Aunque no es menor su función arquitectónica y una arquitectura moderna, en serie, pero de enorme encanto. ¡Suscríbete al canal! Aquella arquitectura tuvo también un valor social, el de la integración, porque se trataba de que gente venidas de distintas partes encontraran vínculos para unirse. Una casa en el cielo, un jardín en el mar Una alondra en tu pecho, un volver a empezar Tiempo y silencio, gritos y cantos Cielos y besos, voz y quedando Gritos y cantos Cielos y besos, voz y quedando Los expertos calculan que los 5.375 millones de pesetas destinados a desarrollar el plan Badajoz representarían hoy unos 1.200 millones de euros Una parte de Extremadura cambió su paisaje y su economía La proximidad de Talavera a la Real Badajoz propicia su influencia y genera una peculiaridad que no invalida que la población tenga rasgos distintivos Dicen que por aquí murió Doña Leonor de Austria hermana de Carlos V Talavera, en la ribera del río Limonetes es un pueblo muy dinámico sobre todo desde que se construyó la base aérea del ejército Y se ha transformado en un pueblo de servicios cada vez más moderno y con áreas residenciales con mujeres La ciudad de Badajoz Es el motor de la economía extremeña, una influencia que se palpa y se siente en la vida y la actividad de las gentes extremeñas de estos campos. Algunos de ellos son los descendientes, o los mismos colonos, que hace años llegaron de distintos y hasta distantes lugares, a quienes la dictadura exigía cumplir una serie de requisitos. Experiencian tareas agrarias de al menos dos años, tener entre 23 y 50 años, estar casado y con hijos, cuantos más mejor, saber leer y escribir y acreditar moralidad y conductas aceptables. Lo cierto es que el Plan Badajoz es un ejemplo claro de la transformación del sistema productivo agrario y social en la provincia de Badajoz. Una acción que permitió la puesta en regadío de Las Vegas del Guadiana y el acceso a la explotación de las tierras en régimen de propiedad a un buen número de trabajadores. Pero no era un invento de la dictadura, pues ya en el año 1902, se había elaborado un plan basado en la construcción de un embalse en el Portillo del Cíjara, que se proponía regar más de 150.000 hectáreas de las vegas altas del Guadiana. Un proyecto de buenas intenciones que se seguiría repitiendo en varias ocasiones a lo largo de los años hasta 1933, cuando dirigido por Lorenzo Pardo, se definieron las grandes líneas de lo que luego ha sido el Plan Badajoz, que ya proponía la transformación de 108.000 hectáreas en la cuenca. Y, paradojas de la vida, mientras unos llegaban de otras tierras para acogerse a un plan, otros, de todos los rincones de la geografía extremeña, de aldeas, pueblos y ciudades, del norte y del sur, se fueron. El mapa de la última inmigración extremeña rezuma el desgarro de la desolación y el silencio de la soledad. En la Europa de después de la Segunda Guerra Mundial, no hay un fenómeno social como el de la inmigración. Una inmigración que afecta a España, a Italia, a Portugal, a Grecia. Una inmigración que se produjo dentro de los propios países, de regiones pobres a regiones en vías de desarrollo, o entre los estados del propio continente europeo. La figura del inmigrante fue común en los pueblos extremeños. Dicen que los que estaban en Alemania o en Suiza, a veces vestían de forma rara. Recuerdan que traían coches nunca vistos aquí, y bicis para sus hijos, que no se encontraban en las tiendas de por aquí. Venían una vez al año y el resto escribían cartas o llamaban por teléfono. Muchos niños crecieron en medio de este abandono. Muchos pueblos crecieron con esta ausencia encima. Los relatos que hablan de Múnich, de Hamburgo, de Riga, del extrarradio de París, son los relatos de la memoria de Extremadura. Quizá para mitigar una inmigración lacerante, nació el discutido Plan Badajoz, tierra, agua y regadío. Los demás se fueron. Se quedaron la yunta, la noria y el barbecho. Y el camino que pasa, junto al cementerio. La partida de cartas, la fe a talle del pueblo. Y el reloj siempre roto del campanario viejo. Y los demás se fueron. Y los demás se fueron. Porque no labraré más el campo ajeno. Y los demás se fueron. Uno mira estos pueblos, estos paisajes, este ir y venir de sus gentes y comprende de un solo golpe de intuición el argumento vital de esta tierra extremeña. La belleza, el dolor, la alegría, la soledad, el esplendor y la miseria. Aquí está todo lo que somos y fuimos. La trama de nuestra historia y de nuestro singular modo de ser y de vivir. La belleza, el sacrificio Gracias por ver el video.